Por votación unánime de las diferentes bancadas del Congreso Nacional, en sesión en el legislativo, se aprobó la readecuación de la deuda de 300 millones de lempiras de la alcaldía de la ciudad de Tela Atlántida, lo que en semanas anteriores fue solicitado por un grupo de diputados. Se readecuó porque la anterior municipalidad había sacado demasiadas deudas y no se podía operar, pero hoy se readecuó y Tembán se le da también para que él pueda hacer proyectos internos en su municipio. Y una cosa que fue aprobada por todas las bancadas, fue unánime. También muy alegre poder haber puesto nuestro reglito de arena para que eso sea una realidad. Ya días estaba luchando por eso y hoy pues ya es un hecho. ¿Cuál fue el apoyo por parte de ustedes? Bueno, el apoyo es apoyarlo como diputados del departamento y también como bancada pues se dio un gran apoyo. En tal sentido satisfecho se encuentra el edificio de la comuna teleña, ya que brandará facilitar las vías para buscar capital fresco para la ejecución de proyectos en la zona. Es aproximadamente 360 millones lo que se readecuó. Una parte es un empréstito nuevo y otra es básicamente readecuar lo que era la deuda vieja a largo plazo y poder disminuir en costos de lo que es el porcentaje de tasa de interés, bajarlo en dos puntos, lo cual nos va a permitir un ahorro de casi 40 millones de lempiras. Entre la nueva estrategia para la retención de fondos está la reestructuración de bajar los gastos de los diferentes departamentos municipales según autoridades. Ahora viene de trabajar duro, trabajar también en lo que es la sanidad financiera de la municipalidad, hacer cierto tipo de reestructuración a manera de bajar el gasto y con eso pues garantizar de que no tengamos ningún problema futuro y que también podamos tener la capacidad de poder cumplirle a nuestros empleados de manera eficiente y de manera segura. Para Telenoticia les informó José Guillén Cámaras, Romario Hernández.